Murió un motociclista luego de ser embestido por una camioneta que se habría pasado la luz roja. Fue en los cruces de las calles Francisco Sarabia y Avenida República en la Coronel de Progreso en Guadalajara que un motociclista que circulaba por el punto mencionado murió luego de ser embestido por una camioneta pick-up en color rojo con placas del estado de Chihuahua, que a decir de testigos se habría pasado el semáforo en rojo. También refieren que la conductora era una mujer rubia que llevaba un bebé de brazos con ella y que luego del fatal accidente había huido de la escena dejando a otra persona responsable en su lugar. Elementos de policía vial fueron los primeros respondientes y tenían a un detenido en el lugar, el cual era un joven y no la persona que testigos en el lugar aseguran que se bajó gritando de pánico que no se había alcanzado a frenar. El hoyo exiso era un repartidor de plataformas de aproximadamente 30 años y familiares lo reconocieron en el lugar luego de que al momento del impacto otros repartidores de plataformas grabaron video de la moto y de la persona fallecida para compartir en grupos y localizar a sus familiares. Cabe mencionar que también grabaron a la supuesta causante, que es importante mencionar, no se encuentra detenida. Un deceso más de un motociclista a causa de la imprudencia de otros conductores, como en muchos de los casos, donde quien va a bordo del vehículo de dos llantas no tiene la culpa. Hablamos con testigos que estuvieron en el lugar de los hechos al momento del accidente y esto nos mencionaron. Miren, como había comentado, yo me proponía desayunar y oyó un golpe y me habían avisado minutos antes que mi sobrina iba a venirse en moto. Y nada más oímos un rechinido muy feo, como que arrastraban un plástico y salí corriendo y a menos de 10 pasos me encontré a la muchacha como de aquí a la media calle. La muchacha se bajó, era una muchacha rubia de mi estatura, no sé, unos 56, traía un chor negro, una playera blanca, manga larga, de rayas negras, pelo rubio. Se bajó con un bebé, se bajó, dio el agua y se bajó gritando, no alcancé a frenar, no alcancé a frenar. Se bajó, rodeó y al muchacho que venía en el sentado al lado del copidoto le entregó el bebé, era un bebé como de dos meses. Es una imprudencia venir con un bebé manejando. ¿Y refieren que el detenido que tiene la ciudad no va a venir? No, el señor venía caminando, yo me retiré porque me puse mal, soy hipertensivo, venía caminando de la esquina de las 74 para acá con unos papeles, él no venía en la camioneta. ¿Y él es el que está detenido? Y él es el que está detenido. ¿Está detenido? De nada. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá.